Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidas a un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a estar platicando de esos productos de los que están en mi lista negra o en la lista de los productos que yo no compraría. Este video lo vi en el canal de Mitzi Cervantes y se me hizo muy interesante revisar y ver cuáles son los productos a los que les digo esos en verdad que no compraría, ya sea por el precio, porque no me convencen en algún otro tipo. Eso vamos a estar platicando en el video del día de hoy. Sigan viendo. Con la primera cosa que vamos a comenzar va a ser con esta base que encontré de Sephora y es la Giorgio Armani Luminous Silk. Esta base dice, es una luminous silk, o sea que te va a dejar así como la piel luminosa, radiante, pero yo siento que ahorita en el verano mi tipo de piel se pone así como que un poquito más grasosita, entonces en el verano me gusta usar unas bases así como que más mate y ponerme el iluminador por encima, así que esta es una de las bases que no compraría. Y una onza de vaquillaje estás pagando $64, así que se me hace demasiado carita y no me serviría para lo que estoy buscando precisamente en el verano. Otra cosa que también creo que no compraría es este set o este kit de iluminadores de Anastasia Beverly Hills. Entonces este kit de iluminadores de Anastasia creo que no lo compraría. Una porque tiene colores muy random, o sea muy como azul, morado, anaranjado, verde. Ese tipo de iluminadores al menos yo no le tomaría uso ni para sombras y también cuesta $40 dólares, así que para un producto que no usaría, pues mejor no lo compraría. Lo que encontré de la marca NARS es este, que tal vez no lo van a alcanzar a ver porque, o tal vez sí, pero es este set de blushes de la marca NARS. Y este no lo compraría porque, como pueden ver, tiene un calor, un color café, este, muy intenso, un rosa que no se me hace muy bonito y la verdad que son colores por los que yo no me guío mucho, especialmente así como para los cachetes, para el rubor, así que es otro producto que no compraría. Creo que me guié mucho escogiendo productos como para el área de las mejillas, así que también otro que no compraría sería este set de iluminadores de la marca Becca. Y esta es una colaboración con otra YouTuber que hubo, pero la verdad se me hace muy, muy similar al kit que hicieron con Jaclyn Hill. No es precisamente lo mismo, pero siento que es muy similar dándole a lo mismo, o sea que otra cosa de lo mismo ya no necesito. Y el próximo que les voy a mostrar va a ser un set que estuvo, se puso muy de moda precisamente por la película y es este que sacó Lorac de Beauty and the Beast. Se me hace muy bonito el concepto porque trae así como que hasta los nombres, trae Charmin, Belle o los nombres de las sombras, pero siento, y la película estuvo muy bonita, yo la fui a ver, no la me la he comprado, todavía estoy en ese proceso de verla entera. Yo estaba Emiliano y me salí del cine por respeto a las demás personas, así que voy a rentarla y verla en la casa a ver qué tal. Siento que los colores son demasiado neutrales y se ve que el paquete está demasiado grueso, así que no lo compraría. La próxima cosa va a ser esta secadora de la marca Dyson que cuesta en Sephora 399. O sea, súper cara. Siento que yo no la compraría especialmente porque para pagar 400 dólares por una secadora, creo que es, pues si tienes el dinero para gastar, para comprártelo en una secadora, pues qué bien y qué bien por ti, pero yo creo que no. Pasando a los labios, algo que no compraría y que se me hace, este, se me hizo una tendencia que no me gustó mucho, Amore Matte Metallic Lip Cream, y son estos de Milani. Los colores se ven súper bonitos, pero los labios metálicos creo que no me, en lo personal no me gustan mucho, este, siento que a muchas personas se les ven muy bien, pero a mí, por eso no me gusta el gloss, yo soy como que muy mate, muy básica, así que no. Los labios metálicos, en lo personal, siento que no me irían muy bien, así que esos también les haría paz. Y la última cosita que no compraría sería esta esponjita de plástico para difuminar el maquillaje, es esta de Eevee Blender, que la verdad siento que se me hace muy cómica, es algo que siento que no serviría, que no le serviría a nadie, es algo así, tipo la Sealy Sponge, que tampoco la compraría, así que se me hace que cuesta, cuesta 25 dólares, y algo para lo que no utilizaría, pues mejor uso mis dedos. Así que pues, estos son algunos de los productos que yo no compraría, siento que son como que muy cómicos, o para personas que son así como que más coleccionistas de maquillaje, así que pues sí, eso es lo que yo no compraría, cuéntenme en los comentarios debajo, cuáles son los productos que ustedes no comprarían, o si algunos, en algunos que les mostré coincidimos. Muchísimas gracias por pasar y ver este video, no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos, y regalarme un dedito arriba si es que te gustó, o si es que no te gustaron los productos que te mencioné. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Bye.